El 26 de junio de 2016, miles de personas observaron el inicio de una nueva era para el país con la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá. El tránsito del portacontenedores Costco Chipping Panamá supuso un antes y un después para el movimiento de carga por el mundo, mientras el canal cumplía con su misión de traer mayores beneficios al país. A cuatro años de haberse inaugurado la ampliación, se ve que realmente los clientes lo han utilizado y ha habido una migración, que era lo que estábamos esperando, de los buques de menor tamaño migrando a buques de mayor tamaño. Desde la inauguración de las esclusas Neopanamax, se ha generado un impacto importante, tanto en los tránsitos como en el tonelaje por la ruta panameña. A través de los años, la esclusa Neopanamax ha ido ganando participación en el canal y ahora representan de 8% que tenían en tránsito en el 2016, ahora tienen alrededor de 27%. Y en términos de tonelaje, pues es aún mayor, que como te decía, ahora la esclusa Neopanamax aporta alrededor de más del 50% del tonelaje. Igualmente en ingresos, que ha ido en crecimiento y aportan ahora inclusive hasta el entre 50 y 55% de los ingresos, dependiendo del mes en que lo veamos. La ampliación del canal también ha tenido un efecto multiplicador en las economías locales y globales, ya que los puertos en distintas partes del mundo, como en Estados Unidos, han invertido en su infraestructura para acomodar la afluencia del tráfico de Neopanamax por el canal ampliado. El canal ampliado ha dado lugar a cambios en los patrones de servicios, lo hemos visto ahora en los indicadores. El LSCI de Nueva York, Nueva Jersey y Sabana, en la costa este de América del Norte, crecieron en más del 20% desde el 2016. El impacto de la pandemia empieza a reflejarse también en las operaciones del canal de Panamá. Como parte de los efectos que se venían percibiendo en el comercio marítimo mundial. De acuerdo a cifras oficiales, el mes de mayo cerró con un total de 937 tránsitos, una reducción de 21% con respecto a lo proyectado al principio del año fiscal en octubre de 2019. Sin embargo, los efectos de la actual pandemia habrían sido mucho más notables sin la ampliación del canal. La ampliación del canal ha sido crucial para poder capturar mercado. Sin esa ampliación, el canal hubiera perdido relevancia como ruta internacional por la tendencia que estábamos viendo en los buques de irse hacia mayores tamaños que no cabían por las estilusas Panamáx. Ahora, con la pandemia y todo el efecto que está teniendo, es muy difícil de hacer una evaluación en este momento tan temprano. Pero sí hemos visto que las estilusas Panamáx están un poco más afectadas. Y lo digo porque los tránsitos entre los meses de marzo y lo que va de junio han estado un poco más bajos de lo normal, significativamente más bajos en los últimos dos meses en las estilusas Panamáx. De alrededor de 32, 34 tránsitos diarios que estábamos registrando, ahora estamos teniendo 22, 23 tránsitos por día. Eso comparado con las estilusas no Panamáx, las estilusas no Panamáx no es que no hayan sufrido, sin embargo, de 8 a 9 tránsitos diarios que registraban antes de la pandemia, estamos hablando de que todavía se mantienen entre 8 y 9 tránsitos diarios. Así que ellos, esas estilusas se han mantenido con bastante estabilidad durante este periodo. Aunque se estima que la recuperación de la pandemia en el comercio marítimo mundial será lenta, el Canal de Panamá seguirá trabajando con sus clientes para anticiparse a sus necesidades y asegurar que las operaciones continúen de forma eficiente y competitiva.